engañando con un jin o con un karin. No dejes que te engañen. Las almas van a un lugar conocido como barzaj y ya está. Y Allah subhanahu wa ta'ala sabe más. Cuando hablamos de la conexión entre cuerpo y alma, Allah subhanahu wa ta'ala permite que el cuerpo sienta el castigo junto al alma, de un modo que desconocemos. Eso es lo que sabemos. Así que cuando decimos adab al qabar y el castigo del qabar es real y se conecta al alma y el cuerpo. ¿Cómo? Pues no lo sabemos. Allah lo sabe y yo no. Y por supuesto creo en ello. Porque no puedo añadir algo a lo que no sé. Simplemente podemos decir, oh Allah, no quiero ni que me lo enseñes. Oh Allah, apártame del castigo de la tumba. Pero si eres curioso, quizás en el más allá puedas preguntar, ya Allah, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo ocurrió? Pero de momento lo llamamos fe. Creemos en lo desconocido, en lo oculto. Alguien quizás se pueda preguntar, ¿qué pasa con esos cuerpos que han sido perdidos o desintegrados por algo? ¿Cómo serán castigados? Bueno, yo todavía pienso que si Allah quiere, lo hará. Y lo hará exactamente de esa forma. ¿Cómo lo hace? Él sabe más. Y ahí es donde paramos. De este modo nos protegemos. Protegemos nuestro imán, nuestra fe. Algunos cuando quieren adentrarse en detalles que no están ni en el Corán ni en la sunna del profeta, que tengan que ver con el imán, temas de fe, suelen pillarse los dedos. Y concretamente cuando se añaden cosas extrañas, innovaciones en el din. Cuando empezamos a añadir cosas inventadas, ahí es cuando nos excedemos. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos guíe y nos haga de aquellos que se vuelven tan inquisitivos que empiezan a cuestionar sobre asuntos que forman parte de la fe, justo donde no deberíamos adentrarnos. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos ayude. Quiero puntualizar el significado de esto último. Por supuesto que podemos hacer preguntas sobre el din. Y se te permite preguntar cualquier cosa que quieras que haya en la revelación. Pero si la respuesta no está en la revelación y esa pregunta tiene que ver con la fe, nos paramos ahí. Allah sabe más. Eso es lo mejor. Y así te salvarás a ti mismo de la innovación.